Solamente puedo decir unas palabras que ustedes conocen Y esas palabras son Churi Churi for Flies Hay unas palabras clave que significan que no saben Churi Churi for Flies Churi Churi for Flies Por eso como respuesta la gran solución es esta Siempre responde Churi Churi for Flies Yo te lo aseguro Nunca falla caja Cuando tú respondas Churi Churi for Flies Existe ya mucha gente que te dice solamente Churi Churi for Flies ¿Cómo? Churi Churi for Flies Y muchos en un discurso Ya tienen ese recurso Tan solo dicen Churi Churi for Flies Yo te lo aseguro Nunca falla caja Cuando tú respondas Churi Churi for Flies Si platican dos señoras Por teléfono dos horas Churi 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 for Flies Churi Churi for Flies Yo piso los abogados Que acuden a los buscados Tan solo dicen Churi Churi for Flies Yo te lo aseguro Nunca falla caja Cuando tú respondas Churi 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 for Flies Estas palabras sirven para cualquier cosa Cuando vosés no sepan qué contestar Qué responder Únicamente digan Churi Churi for Flies Churi Churi for Flies Por ejemplo ¿Vosé te eslogra? ¿Vosé qué seite cuando viene su asogra A su casa? Churi Churi for Flies Churi Churi for Flies Eh, vosé, menina ¿Vosé qué sabe que yo teño Que Brady Pichis no teño? Churi Churi for Flies Churi Churi for Flies Ahora, una pregunta para todos vosés ¿Cuántos estadios de Copa del Mundo Ficarán prontos? Churi Churi for Flies 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 Chéri Churi for Flies Churi Churi Para Churi Churi